Si yo tengo que calcular la distancia entre dos puntos, me puedo aprender una fórmula o saber de dónde sale. Imagina que tengo el punto A, 2, 1, y el punto B, 6, 3. ¿Cómo calculo la distancia entre estos dos puntos? La distancia es si haces un triángulo rectángulo. Esto, la distancia sería la hipotenusa y los catetos serían la distancia en I entre los puntos, es decir, I1 menos I0. Y esta sería la distancia en X. Esto es X1, esto es X0, esto sería X1 menos X0. Ahora, aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, que es la distancia entre los dos puntos, es la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este ejemplo, la distancia entre esos dos puntos es la raíz cuadrada de 3 menos 1 al cuadrado voy a poner primero las componentes X igual que hay, 6 menos 2 al cuadrado más 3 menos 1 al cuadrado que sería la raíz cuadrada de 4 más 2 al cuadrado, 16 más 4, raíz de 20. Ahora, otra cosa es la distancia entre un punto y una recta. punto y recta la distancia entre un punto y una recta es la menor distancia posible esta haciendo una perpendicular a la recta pasando por el punto este segmento es la distancia tiene una fórmula muy simple que es el valor absoluto, porque tiene que quedar positivo, de en la ecuación implícita sustituir el punto y abajo poner el módulo del vector director por ejemplo, entre esta recta 2X menos 3Y más 4 igual a 0 y este punto 1 6 la distancia sería valor absoluto de sustituir en la recta 2 por la X y la Y del punto sería 2 por 1 menos 3 por 6 más 4 no, te la pueden dar de otra manera si, si te piden la distancia tienen que dar las dos cosas y no partido el vector director que sería 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado esto es valor absoluto de 2 menos 18 4 y 8 más 4 partido raíz de 4 más 9 13 sería 4 y 2 es 6 menos 12 12 partido raíz de 13 no piense no piense piensa mucho esto es muy lioso no sé qué en una forma